El rock español la verdad es que está cada vez más descentralizado, pero lo mismo ocurre con el rock internacional, ya que no dejan de aparecer grupos suecos, noruegos, alemanes, franceses... Y este es el caso de nuestros próximos invitados. Ellos son alemanes y se llaman Freyheit. Nos van a cantar dos temas. ¡Aquí están! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!